La Secretaría de Movilidad de Medellín dio su versión del caso registrado en redes sociales donde se evidenciaría el momento en el que un agente de tránsito le quita las llaves a un motociclista en la ciudad. Un motociclista circulaba por la avenida La Playa cuando un agente de tránsito de Medellín lo detuvo, según la Secretaría de Movilidad, por tener la placa de su vehículo doblado. No me hable más, hermano, que le estoy dando algo muy serio. No me grites que yo no estoy pasando mal. El denunciante asegura que el agente fue agresivo e incluso lo habría amenazado con una navaja. No lo vayan a chutar, no lo vayan a chutar, no lo vayan a chutar. Yo ya me he empezado a tratar con improperios y con cosas que hay cuando decidí grabarlo. Ya él se toma el atrevimiento, me quita la llave y le pido yo que me la devuelva. Cuando le pido que me devuelva la llave, saca un arma blanca e intenta agredirme con ella. Hasta el momento los hechos son materia de investigación y desde la Secretaría de Movilidad rechazaron cualquier tipo de agresión. Son unos descargos escritos y posteriormente se iniciará una investigación disciplinaria en contra del funcionario para que él también pueda, para que se le pueda brindar el derecho. Por otra parte, el motociclista asegura que no estaba cometiendo ninguna infracción. Sin embargo, el agente de tránsito tomó unas fotografías que evidencian lo contrario. Fracciones no había porque la placa está completamente visible, la placa no está tapada. El requerimiento estaba bien hecho, solo que se entró una discusión al parecer y eso es lo que va a ser materia de investigación. Ante lo ocurrido, el agente de tránsito esta semana será llamado a rendir descargos.